No sean llorones, Marco Barrera respalda a Canelo y le gusta la pelea contra Yermer Charlo, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Yo también tuve que subir dos divisiones para ser campeón del mundo, como ven, pues sí, así como lo escucharon, ojo, pues así comenzó su análisis y su reacción, ayayay, el mítico boxeador y leyenda del boxeo mexicano, Marco Barrera, amigos míos, ¿qué opinan? Pues sí, y es que lejos de aventarle hate a Saúl el Canelo Álvarez, Marco Barrera mejor reconoció lo que Canelo está haciendo, tras firmar con PBC por tres peleas, para buscar las mejores peleas en esta, su última etapa, en su carrera. Porque, ojo, Marco Barrera para nada se escandaliza porque Yermer Charlo esté subiendo dos divisiones para enfrentar al Canelo en su próxima pelea. ¿Y por qué? Porque nada más y nada menos, Barrera hizo lo mismo para poderse coronar él como campeón mundial hace algunos años. Sí, porque a Marco Barrera le encanta esta pelea y tanto que asegura que lejos de ser una ventaja todo esto para el Canelo, puede salirle contraproducente al mismo Canelo. Y si tú quieres saber primero qué opina Marco Barrera de las diferencias de peso entre Saúl el Canelo Álvarez y Yermer Charlo, y ojo, después saber también qué es lo que piensa Marco Barrera sobre que Yermer Charlo sea más peligroso o no, que Yermer Charlo su hermano, pues mi amigo. Si quieres saberlo, no te despegues de este podcast y video que se pondrá muy, pero muy bueno, porque esto fue lo que Marco Antonio Barrera declaró al respecto. Mira, yo creo que este cambio que hicieron, quien piense que es un beneficio para Canelo, le puede salir contraproducente. Esto porque si el hermano trae más ganas Yermer Charlo y quiere ser campeón mundial en ese peso de verdad, la balanza se está poniendo más que bien. Declaró Barrera iniciando apenas su declaración y ya siguió con esto. Mucha gente sí dijo que son muchas divisiones, pero yo así le hice. Pasé de Super Mosca hasta Super Gallo porque quería ser campeón del mundo. Son cosas que se dan, pero no había redes sociales en ese tiempo y por eso no había nada para expresar acerca de lo que estaba pasando en ese momento. Y es que Marco Barrera finalizó también ya ahí su declaración metiéndole más morbo a esta pelea, sentenciando todo esto con esto. Mira, Yermer Charlo va a trabajar más cómodo incluso que Canelo para esta pelea, porque se va a dedicar 100% a la pelea y se va a olvidar del pesaje. Como ven, ¿qué opinan al respecto de lo que acaba de declarar Marco Antonio Barrera, mis amigos? Increíble, pero cierto, hoy acaba de salir otra leyenda y otro experto dentro del boxeo para ojo. Poner también en peligro a Saúl El Canelo Álvarez contra Yermer Charlo. Y yo les pregunto, después de esto a todos ustedes, ¿todavía siguen pensando que esta es una pelea dispareja? Ya lo creo que no, mis amigos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.